Lorenzo, mi venganza estaba comenzando, no la pude terminar. Martín, de verdad me querías, tú no merecías un amor tan imposible. Perdón, hija. ¡Hija! Se nos va. Aurora, Aurora, vamos. Vamos, Aurora, vuelve. Aurora, Aurora, vuelve. Vamos, Aurora, por tu madre. Por tu hija, vuelve. ¡Aurora! Ya nos fui. ¡Déjame! No te puedes morir, Aurora. ¡Aurora! Haga algo. ¡Cogérenla! ¿No es eso lo que hacen aquí? Sí, doctor. Preparemos el quirófano, por favor, no perdamos más tiempo. ¡No entienden! Ya no se puede hacer nada. Ella es Aurora, mi hija. Y ya volvió de la muerte una vez. No tiene una segunda oportunidad. Que Aurora sí descansará en paz. Que alcanzará la vida eterna y su alma estará siempre junto a las personas que tanto la han amado. Aurora, aunque te conocí muy poco, te agarré mucho cariño. Tú la quisiste mucho porque ella era tu mamá. Blanca es tu hija. ¡No! ¿Así hubiera sido mi muerte? ¿Una triste despedida sin palabras? ¿Qué suerte que aún no me llegó la hora. Porque tengo mucho que hacer en este mundo. Estoy viva. ¿Y él hicimos desacoré ya? Sí, doctor. ¿Y cuál es el panorama? Él es el hombre que la trajo. ¿Usted qué eres? Lorenzo Lobos. Oye, gracias por traerme. Ya no me agradezcas más. Y la próxima vez no se te ocurra seguir a Nina con semejante estupidez. Ya ves lo que les pudo haber pasado. Sí, ya me imagino. Hola, ma. ¡Hija! Hola. ¿Quién es este muchacho? Él es un amigo. Se llama César. César Lobos, mucho gusto. ¿Tú eres el hijo de Lorenzo Lobos? Disculpa, ¿llamó a mi papá? ¿Quién? Ay, perdón. Es que la noche se me hace larguísima aquí. Mi papá. Me llamó. Algo pasaba. Me pidió el teléfono de la clínica. Ah, ha de haber sido el que llamó como loco. ¿Por qué? Porque estaba trayendo a Aurora Ponce de León. Se puso grave. ¿Él es tu padre? ¿Él es tu padre? Papá. Hija. Que nadie salga de la clínica. Lo lleven a mi despacho. Sí. Aurora, ¿te das cuenta de lo que te digo siempre? Vives sin cuidarte. Eres la primera paciente que vuelve a la vida. Tienes que entender que todavía hay cosas que no sabemos manejar. ¿Te sientes mejor? Fue horrible. No sabes cuánto me asusté. Tú la salvaste, Elizabeth. Siempre te voy a estar agradecido. Te debo la vida de mi hija. Aurora, ¿qué hiciste? Tu temperatura bajó demasiado. No entiendo cómo pudiste soportarlo. Aurora, sé que estabas con ese tal Lorenzo. Lo vi. Dime qué estabas haciendo para que tuvieras semejante descenso de temperatura. No te creo nada. A mí no me puedes mentir porque soy tu madre. Estamos absolutamente solas en este mundo. Me dices que vas a salir con unas amigas, te llevas un bolso, luego llegas a cualquier hora con César Lobos. Ma, por favor, ya no te altere. ¿Cómo no quieres que me altere? No quiero que me ocultes nada, Mickey. ¿Entendiste? ¡Nada! ¿Qué es esto? ¿Me puedes explicar qué es esto? Disfraces. Obvio que son disfraces. ¿Qué significa esto? Ay, mamá, por favor, no te pongas así conmigo. Te juro que yo no tengo nada que ver. Todo esto fue de Ana y de Nina y yo solo quise ayudarla. Mamá, ay, ni siquiera se dice bien. Imagínate que terminó haciendo el amor con su hermano. ¿Qué? Sí, con Martín. Bueno, ellos no son hermanos de sangre, pero casi. Imagínate.